Muy buena gente, soy Acro y estamos en el episodio número 24 de Pokémon Rojo Harlock Y hoy, puede ser, no, pero va, eh, dejémonos de seriedad He leveleado, he leveleado todo mi, mi maldito, eh, team Que por cierto, eh, One, le he cambiado, bueno, a Himmonche le he puesto el nombre de One Porque si no queda anulado para la Liga Pokémon Y como veis, Acro y Asuna tienen buenas, buen, tienen buen nivel, no, o sea, están, están, están bien, están bien Y el resto, pues, sigue al nivel 52, más o menos, porque la líder, eh, la primera, Lorelei Que ya sabes que nos tenemos que, eh, que, que, que guiar por, por lo que viene siendo su, su, eh, sus mejores Pokémon Porque en este caso son Joss, eh, son Joss, son dos, eh, son Jinx Y el otro que no me acuerdo, no me acuerdo, eh, a lo mejor sí, puede ser Bueno, que están a 54, entonces, eso es un problema muy, 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 muy serio Por cierto, eh, Acro, vale, porque, eh, de mientras he ido a Islas Prima para intentar, eh, conseguir Cascada Porque, claro, Hidrobomba lo aprende al nivel 62 O sea, es, es, es la burrada de niveles demasiados Entonces fui a Islas Prima y hacer toda esa, toda esa mercadera ¿Y qué pasa? Pues que a Acro le han enseñado, le han enseñado, le han enseñado Hidrocañón Tócate los huevos Y, ¿quién era el otro? Y, bueno, Himon-chan, eh, tiene puño hielo Eh, tiene demolición, corpulencia, le ha enseñado corpulencia y demolición Y gancho alto Asuna ha aprendido trueno Trueno es muy bueno ¿Por qué? Porque la idea va a ser meter a Acro, meter, eh, la danza lluvia Y ya después que Asuna, pues, se carga a todo Cristo de un trueno Entonces, esa es la teoría La práctica, ¿cómo va a salir? No tengo ni puta idea de cómo va a salir la práctica Pero intentemos, intentemos, intentemos que salga, eh, lo mejor posible Porque si no, ya os digo yo que tengo mucho miedo Por cierto, chavales Eh, también estoy preparando unas cositas muy, muy chulas en el canal Eh, junto a dos, eh, dos amigos Os dejaré el link en la descripción Eh, tanto con Maridino como con Jaco Os dejaré los canales en la descripción Que están muy, muy, eh, están muy bien los canales Así que, si queréis ir, por cierto, eh Si queréis ir a, a verlos, pasaros Que seguro que os gusta Por cierto, esta cosa de aquí Ese interruptor lo quito Con alguna pelotilla de por aquí Hola, 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 no, no Eh, a lo mejor es con esa Pero Para llegar a la pelota ¿Qué quiero eso? Quiero hacer eso, entonces Claro, lo suyo va a ser Pensemos, eh Pensemos 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 detenidamente Pensemos detenidamente El repelente ha dejado de hacer efecto Ok Otro repelente Pensemos, eh Porque yo quiero subir por esas escaleras también, eh Entonces, a ver Vamos a subir por estas primero Eh A ver Hay algo por aquí Aquí hay otra Otra pelotilla Vale Contra esta entrenadora ya peleamos Y ahí hay un interruptor Que hay que llevar esa pelotilla Vale Entonces Esto Esto está Esto está complicado, eh No sé cómo llegar a esa A esa escalera Os lo digo en serio Eh, voy a Tirarla Ya A ver Eh Está bien Si la voy Si, vale Menos mal A ver si la voy a No, hombre No, no te vuelvas para Para atrás, cabrona Vale Eh ¿Cómo llego ahí? ¿Cómo llego a esa escalera? ¿Cómo llego a esa escalera? También Os quería comentar una cosita Como Vamos a hacer muchos Eh Muchos Hardlocks Y muchas series de Eh De Pokémon Lo que tenía pensado Es Eh Espérate Para indicar Que hemos salido victoriosos De De un De un bloque En la parte Superior Derecha Supongo Ya veréis donde Donde lo Donde lo pongo Poner una estrellita Conforme hemos ganado Un Hardlock Vale Y ahora Esa ya está abierta Pero es que quiero bajar Me tienta a bajar, eh Me tienta a bajar Pero también me tienta a liarla Entonces Primero voy a Primero, primero Vamos a llegar a la A la Liga de Pokémon Y ya después Si eso Eh Lo intentamos Si no, pues No pasa nada No hay problema Que tampoco creo que nos Eh Nos suponga un problema Muy gordo Creo Vale Aquí hay dos entrenadores ¡Ay! Este no me lo puedo saltar Bueno, si que me lo podía saltar ¿No? Soy así de retrasado Que me lo se me podía saltar Y no me lo se salta La madre que me parió Vale, ¿tú qué tienes? Cuéntame Entrenador Wey Kingler Adiós Fuerza que es más potente Que golpe cuerpo No lo mato, eh Disparo lodo Eh Vale Me quita poco Pero me baja la velocidad La madre que lo parió Golpe cuerpo Ahora es más rápido Pisotón No retrocedas Por favor Gracias Golpe cuerpo Y ese Kingler Fuera Eh No está mal Un Kingler así Para empezar ¿No? Para Para primera toma de contacto Vale Vamos a sacar a Asuna Aunque Asuna no puede subir mucho más, eh Porque no quiero extra levelearla A ver si la vamos a liar Aunque es muy difícil extra levelearla Porque estamos muy cerca de De la liga Pokémon Así que Vamos a usar Trueno Que de momento no me está fallando No me está fallando Trueno De momento De momento Ahora es cuando Eh Solo falta decirlo Y que me empieza a fallar Como cuatro seguidos Y ya pues yo me Me pego tres tiros En la En la cabeza Y en la nuca Es que Trueno creo que va Esta va a fallarlo Ah pues no Ah mientras Mira aquí me puedes fallar Todo lo que quieras Asuna En la liga Pokémon Ni de coña Ni de coña Ni de puta coña Porque tenemos siete vidas En la liga Pokémon No podemos volver a por A por otro Pokémon Así que Esta jodido Sidra Joder Todo de tipo agua Tío Onda voltio A ver Lo matas No lo matas Si lo matas Si lo matas Que haces Contra sidra Vale lo mata Menos mal Menos mal Menos mal Vale Mele poco Y Blastoise Cuidado eh No lo falles Y lo falla A ver si como sabía que iba a fallar Pistola de agua Vale Me quita poco Menos mal Uff Vale este no lo falla Y Trueno tiene que matar A un Blastoise A ver Eso es lo que quiero mirar Porque Blastoise Tiene muy buena defensa Hostia si que lo mata Si que lo mata eh Vale sacamos Diez niveles también Pero No se Pensaba que Que podía ofrecer Un poco más de resistencia Dentro de lo que cabe Voy por abajo O como lo sabía Que tenía que ir por abajo Vale Y aquí Vamos a Ah vale Digo Joder Que me está diciendo Y por aquí No puedo ir Entonces tengo que Tengo que caer Si o si Anda Vale 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 Ok Y ahí hay combate doble Cuidado Hay combate doble Así que cuidado O sea Con esta roca de aquí Que tirábamos Es con la que podíamos Encender eso Y yo comiéndome la cabeza Diciendo Como puedo llevarla Cago en la hostia Vale Todo recto Venga Venga Tú puedes Venga 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 Ahí está Perfecto Ahora sí Ahí está Ahí hay combate doble Hay combate doble Hay combate doble Yato y dormilón Creo que pueden hacerlo bien Vamos a hacer el combate doble Vamos a hacer el combate doble A ver A ver que sinergia tenemos Minuto 8 de vídeo Tampoco vamos tan mal Para hacer el La calle victoria Tampoco vamos tan tan mal Me acuerdo que En diamante y perla Así que me costaba En las calles victorias Esta es No sé Como que bastante Facililla Y un psíquico A Nidoki Y creo que ya está ¿No? A ver Nidoki Te mueres Sí A ver Era obvio Y un hiperrayo Que se cargará Ese Nidoki Nidoki Perdón No hay paralices Gracias Hiperrayo Estoy seguro No estoy seguro Sí Vale Menos mal Perfecto De putita madre De putita madre Desitula 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 Vale No sé que si coño significa Vale Vamos a ver Hay otro entrenador guay Que me lo puedo saltar Y llegamos a Ya está ¿No? Uy La música Uy La música Chavales Hemos llegado Oye En serio Tengo que Para llegar a la puta Meseta Añil Vale Gracias Repelente me da igual Hemos llegado Meseta Añil Liga Pokémon Vamos allá Por fin Que nervios tengo Lo digo en serio Vale Pues en el episodio de hoy Vamos a enfrentarnos A dos altomandos Eso espero Eso espero Porque el episodio de mañana Si que hay que terminar Ya la liga Pokémon Vale Más allá Dios que nervios Por Dios Vale Aquí podemos comprar pociones Eso sí Vale Entonces Me voy a gastar 40 Puedo 48 Pues me voy a poner 15 Tampoco quiero abusar Voy a poner 15 Y de cura total Me voy a poner Unas 20 Max pociones Hombre Vamos a poner Max pociones Una Yo que sé Unas 20 Y ya lo que queda En Claro Después vamos a poder Ir a por Mewtwo Entonces Vamos a poner Unas 31 Y a tomar por saco Ay mierda No las he comprado Da igual Vamos a comprarlas Las 31 Pokéballs Que tenemos Y listo Vale Porque después Vamos a ir a por Mewtwo Estamos bien Estamos bien Vale A ver Primero No sé con qué me abre Pero no quiero que asuna Falle ni un Solo Vale Vamos a poner Asuna primera Acro Vale 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 Entonces También tenemos a Himmonchan Recordar Vale Tenemos ¿Qué es esto? Evita que los caracteres No eso me da igual ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? Amuleto No me sirve Realmente no tengo nada Vallas ¿Qué tengo de vallas? Atania Melok Zafre Da igual Vamos con esto Chavales Llego el momento Llego el momento Ya hemos entrado Ya no hay vuelta atrás A tomar por culo Hola 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 Amiga ¿Qué tal? La madre que la parió Dime que Dime que inicias con Sil ¿Eh? Primer Alto mando Por favor No quiero palmarla No quiero No quiero liarla No quiero liarla Por Dios Digo Vale Menos mal Menos mal 52 Contra Asuna Asuna Tú puedes Trueno Somos más rápidos Vamos allá El trueno no falla Es muy importante Que no falle el trueno Ah si señor Vale Vale Este va a ser un video calmado Calmar las tetas Calmar las tetas Calmar las tetas 54 Da igual que suba aquí Da lo mismo Cloister A la madre que la parió Está sacando todos los pokémons De tipo agua primero ¿Será cerda? Trueno Vale No me falla Menos mal Al final Es que claro No sabes si habría con D1 Tenía mis dudas Pero si No quería jurar No quería jugármela Así que Asuna de primera Que rezar que no falle Slow bro Vamos a seguir con Asuna eh Slow bro What's up my bro Mordisco ¿Por qué hago un mordisco? Si es tipo agua también Amnesia La madre que lo parió Amnesia que sube La defensa especial Hijo de Hijo de la concha Onda voltio Claro si es tipo Es que soy tonto Es tipo Es tipo agua psíquico Ah le quito mierda eh Pero le quito buena Vale Amnesia Solamente se sube La defensa especial Así que Ya Ni Trueno Ni Ni leches Mordisco Mordisco y lo matan ¿No? Adiós Trueno Vamos a restaurar todo Me cago en la hostia Este Slow bro Va a ser un problema Va a ser un problema Trueno ¿Cuánto le quita? ¿Cuánto le quita? Le quita bastante Onda Trueno No quiero No quiero que se siga subiendo defensa Ni que haga nada Así que onda Trueno Perfecto Surf Aguántalo eh Asuna Tiene buena defensa Mitad de vida eh Onda Voltio No lo maté De otro surf Así que Onda Voltio Le quita bastante Y ahora de un Trueno Debería de morir Está paralizado Perfecto Vamos 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 Trueno No lo falla Y este Slow bro En teoría para afuera eh Uf La amnesia de los cojones No me acordaba que tenía amnesia No me acordaba que tenía amnesia Lapras Está muy tocado eh Vamos con Juan ¿Por qué con Juan? Porque tiene gancho alto Y estos son tipo hielo Vamos Juan eh Vamos con Corpulencia Vamos con Corpulencia Ahí que nos subimos el ataque Y nos subimos la defensa Importante Rayo confuso la madre que lo parió Un problema eh Agancho alto Juan por favor eh Ah Se quita bastante Surf Surf Me duele ya gastar una eh Me duele ya mucho Pero no No quiero No quiero movidas No quiero movidas Raras Max poción Restaurar todo Aquí Vamos a usarlo Restaurar todo Nos quitamos la confusión Y ya está eh Rayo hielo No te congeles Como te congeles Te pego eh Juan Gracias Vale eh De un gancho alto Se lo cargará Ahora que tiene Corpulencia Y tal A ver Es tipo hielo eh Es tipo hielo Y no tiene muy buena defensa Un PS No me lo puedo creer Rayo confuso No me lo creo Vamos al otro Restaurar todo Un PS Vaya Vaya Cidra Igualmente Hacer el restaurar todo Por eso tenemos Un turno de más eh Turno de más Para hacer Corpulencia A ver si Si el tonto este No la falla No seguir a sí mismo Con Corpulencia Que no sé cómo se quiere Vendrir a sí mismo Oye me estás Tú me estás vacilando ¿No? Vamos a usar otro Restaurar eh Uff Me está costando más eh De lo que De lo que pensaba Surf No me mata eh No me debería de matar Vale El problema es ese Jinx Voy a hacer otra Corpulencia eh Otra Corpulencia Y si me hace Rayo confuso Restaurar todo una vez más eh Surf Uff Cuidado eh Vale Con Corpulencia No me ha No me ha llegado a matar eh Gancho alto En teoría Lo tiene que matar ahora sí ¡No falles! No me lo puedo creer Rayo hielo No me mata No me mata eh Rayo hielo No me mata No me lo puedo creer One tío Esto es un problema eh Trueno no lo falles Gracias Esto es un problema tío Y a Jinx ahora Como la mato A Jinx como la mato ahora Paralizado Como mato ahora a Jinx Explícame como mato a Jinx Uff Madre mía Me llega Mira Me mata a Sasuna Y yo me río El apraz Este el apraz ha dado problemas eh Tendría que haber usado Restaurar todo tío Agua Cabrón Y Jinx Y ahora Jinx Yo como coño lo mato Vamos con Dormilón Vamos con Dormilón No puedo sacrificar a Asuna Ya después curaré No puedo sacrificar a Asuna Seis vidas eh Bueno cinco Porque Aquí si me eliminan a todos Ya da igual la vida a cero Oh dios atracción Hija de puta Atracción Con esto no contaba yo eh Oh Oh Jinx Toma tu Ay Toma tu Toma tu atracción Jinx Vale De un hidrocañón está muerta eh Vamos a Vamos a cambiar Vamos a cambiar Beso amoroso Ostias Hidrocañón La verdad que mola eh Como sale el hidrocañón Vale está bien Vale primer Alto mando Con una vida A ver One tampoco era el más Imprescindible Para Para esta Para esta liga Así que No me duele tanto Me duele Porque es una vida menos Pero no me duele tanto Tanto haberlo perdido eh Ya Ya os aviso Entonces Vamos a usar un restaurar todo A A Asuna Y Y de momento nada más Porque ahora que Que Quien toca Vamos a hacer dos Dos líderes hoy Vale toca el tío este No se con que abre Vamos a usar Ayato Porque este es tipo lucha Bruno Dime que Dime que empiezas con un tipo Con un tipo lucha Y no empiezas con Onix Bueno con Onix o Steelix No se que tienes Por favor eh Por favor Solo te lo pido por favor No quiero liarla No y me empieza con Onix tío Me empieza con Onix En serio Me empiezas con Onix cabrón Vale vamos a ver con otro eh Me empiezas con Onix tío Terremoto De 166 Ah Vale no me quita mucho Surf Vamos con Surf Vamos a Asegurar Surf Perfecto Golpe crítico No me hagas un crítico ahora No hagas crítico ahora No hombre No hagas crítico Ahora no Ahora crítico no Hitmonchan Ahora si eh El problema de Hitmonchan Es que tiene muy buena defensa Tanto especial como Como normal Entonces No se si lo matare con uno eh Reflejo Por que con reflejo Me he equivocado Me he equivocado Tumba rocas Aguanta Yato No me lo puedo creer Me he equivocado Uff menos mal que me quita poco Me he equivocado tío Eh Tengo reflejo eh No me jodas Me jodas Vale Encima tengo reflejo Es muy poco eficaz Bueno Vale Vale Yato Te lo compro Te lo compro Golpe crítico Menos mal No se si lo mataba sin el crítico No se si lo mataba sin el crítico Uff Vale Hitmonlee Vamos a seguir con Yato eh Vamos a seguir con Yato Vamos a usar un psíquico Mega patada 4ps Bien 4ps Es que Yato es dios Es un dios Es un dios eh En esta vida Es un dios Onix Eh Cambio 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 Retirada 4 malditos ps 4ps Yato es un dios eh Yato es un dios Surf y el siguiente hidrocañón Si o si eh No No hay margen de error Vale Ese es por Era por 4 Así que era normal Que no lo cargáramos Era normal Y el otro es Machamp Machamp es un problema eh Machamp es un problemon ¿Cuánto te quito con surf? Machamp es un problema Carasusto La madre que lo parió El reflejo Uy se agotó Protección Vamos con protección Tajo cruzado Vamos con surf Tajo cruzado Me quita bastante Vale Va a usar Restaurar todo eh Va a usar No va a usar No ya no usa Vaya cidra Porque todo el mundo Tiene Vaya cidra Necesito esto eh ¿Por qué? Vale Porque así me quito incluso La mala velocidad que Hidrocañón Mátalo eh No te has cruzado No eh 5 PS Hidrocañón Como no lo mates Estás muerto eh Tú lo sabes Yo lo sé Sí, 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 sí 5 PS 5 malditos PS Vale Lo dejamos por aquí Lo dejamos por aquí Yo Yo no puedo con esto 5 PS ¿Really? ¿Really? 4 PS Y 5 PS ¿Por qué? ¿Por qué a mí? 5 y 4 Me he quedado Me he quedado Me he quedado A nada de perder 2 Pokémon eh Pero a nada Eh Max poción Vamos a curar a A Yato Me he quedado A nada eh Hostia Este gimnasio Ha costado eh Tajo cruzado Tío Tajo cruzado Que me la estoy Estoy de buena defensa Eh pero Tajo cruzado Casi se lo carga O sea Y mira Porque en la primera Estaba reflejo eh Que si no Uff Ok Pues Eh Este tío ya no quiere hablar ¿No? Yo ya he hecho mi trabajo Te espero el próximo desafío Braston Pues nada chavales Hasta aquí El episodio De hoy La verdad Muy Muy Cargado De todo Me cago En la hostia 4 PS Y a 5 PS Si acro No se llega a cargar Con O sea No llego a tener hidrocañón Y ya te digo yo Que ahora mismo Estaría muy jodido eh Protección Eh Podría haber hecho danza lluvia Si que es cierto ¿Tú que tienes de objeto? ¿Qué tal? ¿Qué tienes? Ah gafas de sorba Eso me da igual Entonces Eh El siguiente El siguiente líder Bueno el siguiente El tomando Es tipo siniestro ¿Y qué pasa con el tipo siniestro? Que one Nos venía súper bien Pero Ahora vamos a tener que usar A dormilón Creo que es de tipo siniestro No lo sé Pero bueno Vamos a dejarlo por aquí Y ya mañana Seguimos a ver qué tal Así que bueno chavales Hasta aquí el episodio Y espero que os haya Encantado 5 pokémons 6 vidas Toda Una liga Pokémon por delante Nos quedan Dos altomandos Y uno de ellos es Lance Y one Tenía que luchar Contra Lance También porque Tenía puño hielo Y ahora No sé cómo Hostia Ahora yo ¿Cómo coño Me cargo los pokémons De tipo dragón? Hostia Yo esto no lo había Claro Yo quería Adiós Claro Quería con one Por eso tiene puño hielo Adiós Este va fuera Con la mierda Pero bueno chavales Ya veremos Cómo nos los apañamos En el siguiente episodio Espero que os haya gustado Si es así Pegadle un pedazo de like Suscribiros Si no lo estáis Y nos vemos Mañana Con mucho más Y mucho más tenso Adiós